¡Bravo! La luna, pero estoy en cuerdas Te quiero orar, como a mi baile Hájate, o tu espalda Yo la batí, a través de tu voz Seguro chingarte Te quiero orar, como a mi baile So, 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 so good Good, good So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good So, 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 so good